Ah, bueno, pero sacale igual. La cortó, boludo. ¿Qué cortó? La cortó, la cortó. ¿Sabes? Traela, traela. Pues a caña y todo, traela. Traela, boludo, se cortó. Para más que la pegó, eh. La cortó, la cortó, la cortó, la cortó. ¿Esta qué onda? ¿Se soltó? No. ¿La mía? No, esta de acá. ¿Esta? ¿La mía? No, la chiquitita de acá. ¿Se soltó o no? No hay otra, no. No hay nada. ¿Esta? No, esta no. La mía está en... No, ¿me viste cómo se soltó aquel? No, pero acá había uno, ¿te acuerdas? Sí, pero acá no está más. ¿Quién soltó? La sacaron por llevarnos para allá. No, yo solté, pero puse ese palo, puse ese. Uy, ¿la cortó, boludo? ¿La cortó? Sí. ¿Esta? ¿Esta chiquita? Sí, de esa. ¿Está cortada? Sí, está cortada. Está cortada, boludo. Parece que está cortada, sí. ¿Es que hay bicharracos lindos acá? ¿O qué pasa? Hay carpones grandes, Juan, acá. ¿Y cómo es? ¿Y eso? ¿Vagre Negro, viste? ¿Eso es lagunero? Sí. ¿Y amarillo también tiene? No te puede cortar una calda, tío. Pero eso es amarillo. ¡Acaso! Acá le voy a mostrar algo, que está haciendo mi hermano acá, en el medio acá de los yuyos, en la selva. Mira la selva donde estamos. papá esto sí que mamá pulpi aguante jcp 2022 la primera pesca del 2024 saludos muchachos nos estamos viendo si dios quiere